Y se llama... ¿Cómo se llama, jefe? Se llama Carrera Fashion. Carrera Fashion, por favor. Perdón. Carrera Fashion. Desfila, eh, gato. No se trata de desfilar, eh, gato. Es carrera. Desfile rápido, eh, gato. Es una carrera. Es carrera. Tiene que subirse ahí. Ahí. No, gracias. No, no, no. Bueno, bueno. Está bien, eh, gato. Lo vamos a tener que pagar por bueno, jefe. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Pero van a tener que correr y mientras corren, cambiarse de ropa. ¿Lo puede lograr? A ver, póngase la campera mientras corre, gato. Cuatro prendas se van a tener que poner los participantes, señor. Ay, mirá, puede. Muy bien, eh. Muy ágil, gato. No, no, póngase la... Con cuidado. Están tirando las cosas de los participantes, gato. Ay, 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 señores. ¿Quién arranca, jefe? El primer nominado, el señor Congo. Arranca Congo. Entonces, tienen que, corriendo, colocarse cuatro prendas distintas. ¿Cuáles son, jefe? ¿Puede ser cualquiera, no? Son una camisa, una corbata, una corbata, un saco y un sombrero. Las cuatro cosas. Las camisas, señor, atención. Las camisas y los sacos con todos los botones abrochados. La camisa, el saco puede dejarlo desabrochado. El saco desabrochado. La camisa con dos, incluso lo de las mangas. Correcto. Acá pregunta Congo y este chiquito también. La manga, uno solo, señor. Este, uno solo. Uno solo de los botones. Entonces, uno de la manga, todos los de la camisa, hasta arriba, hasta el cuello. ¿Qué pasa si no le cierran el cuello? Elegante. Si no le cierran el cuello, ¿qué pasa? Que respire hondo el señor Congo. Perfecto. Y el saco no hace falta, diga. Empieza a correr y ahí agarro, ¿no? Jefe. Sí, señor. Empieza a correr y después agarra. Correcto. No puede empezar a correr con eso. Bueno, arranca entonces la cosa cuando yo diga esto es combate, suena la campana, en la campana empieza el reloj. Así es, señor. Lo último que se tiene que poner es el gorro, ¿verdad? Sí, señor. Y no se tiene que caer. Se pone el gorro, suelta, sigue corriendo y hay tiempo después que se pone el gorro. Que no se cae el gorro. Esto. Es complicado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que usted necesita algo o no? Perfecto. Esto es... Esto es... Baste, baste, baste. Arranca Congo y va a empezar por la camisa que tiene que tener un botón de cada manga abrochado y todos los botones ahí. Correcto. Yo coloco el sombrero acá que se cayó. Lo voy a hacer con todos los participantes para que no haya ventaja para ninguno. Ahí está abrochándose el cuello. Cuando se pone el sombrero ahí se detiene el reloj. Ese es el último. No hay campana, no hay nada que tenga que ver con sonido. Está bien. La camisa les va bien, les cerró. Es una que no me iba a mí la camisa. Así que imaginate. Ahí está. Bien Congo abrochándose. Muy bien. Se parece un poco, no lo quiero desconcertar. Después le voy a decir, pero la tengo vista esa camisa. Me da la impresión que es una camisa con la que alguna vez se vistió Congo un día de una cena. ¿Puede ser? Una cena importante. Los puños necesarios. Está Dalila reclamándome. No la reconoce la camisa Dalila, la de la cita. Y te me está diciendo el tiempo. Es la de la cita. Qué memoria, señor. La de la cita que es para largo tiempo, ¿no? No, es una cita para largo tiempo. Ahí está. Cuando cada vez que salen se pone camisa. Ah, esa camisa se la pone. Perfecto. Ahí está. Cuesta el puño. Ahora está. Ya tiene los dos puños y tiene perfecto los dos hasta ahí. El nudo de la corbata ya está hecho. Ahí se la acomoda. Perfecto. Perfecto. Ahí viene con el saco. Ahí está. Muy bien Congo. Solo le falta sombrero. Tiempo. 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 E impecable. Impecable, jefe. Me da un aire a cantinflas. Qué maldad, ¿eh? Muy bien. Le quedó muy bien. ¿Me quiere decir el tiempo? Lo revelamos todos juntos después, jefe. Como usted decía. No, ahora le digo, señor. No quiero que se quede con la intriga. Como usted quiera, jefe. Ya se lo confirma, señor. Bueno, me lo confirma. Mientras tanto, el juego... Veamos la rifle. Ahí está. Muy bien Congo. Solo le falta sombrero. Tiempo. 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 Impecable. Y entonces, jefe... Un minuto 24 segundos para Congo. 1'24 para Congo. Que se está sacando el saco. Es el así por arriba. Ah, pero hay que prepararla para el próximo. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que Congo usó camisa y corbata? ¿Camisa y corbata? Sí. No, no me acuerdo. Nada, nada, nada. En la jura de la bandera. En la jura de la bandera. En la despedida de soltero, dice a cada línea. ¿Así que se como acá? En la cabeza la tenía. No, no, así a color. Así estábamos de musculosa y short ahí. Cuidémonos entre nosotros. Muchachos, amos, bueno, entre nosotros. No colaboran, señor. No, yo lo tengo que cuidar. Imagínense que yo podría ser el padre de todos los participantes. De la chica, de los chicos. Podría ser el padre. Pero no lo soy. Venga, Fran, adelante. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Tengo una consulta. Es un botón y bola. A mí nada, derecho al jefe. No, está bien, está bien. Estoy acostumbrado. Dígame, señor Frank. Es un botón, con un botón solo es suficiente. Con uno solo, seguro. Uno de cada manga, señor. Uno de cada manga. Tiene que estar cerrado. Entonces los dos están obligados que sí. Sí, sí, las dos mangas, pero un botón solo. Tiene como cuatro botones. Sí, ¿qué más? Señor jefe, ¿no me va a felicitar? ¿Por qué, señor? Porque llegan los 21 mil seguidores. Lo felicito, señor. Acá felicita el número redondo. Bueno, tenemos entonces el saco acá, la corbata, aunque esté todo más o menos como estaba. Acá estaba la camisa, acá está el sombrero. Tenés contra otra corbata, por si se te cae. Yo solo acomodo el sombrero. Si se cae el sombrero, lo acomodo. Nada más. Esto es... Bato, bato. Silencio. Vamos. Arranca a correr el señor Frank, que tomó la camisa de atrás. Fue por la camisa de atrás, se la va a abrochar, arranca por el cuello. Y claro, esto a nosotros, los oficinistas, nos pasa. Que temprano, mientras hacemos gimnasia, nos vamos cambiando. Yo creo que muchos tienen experiencia en salir corriendo y vestirse al mismo tiempo, señor. Claro, porque a veces hay que salir corriendo. O también un placar, eso a veces funciona. Ahí está Fran, acomodándose, que sí, que no. Bajo la atenta mirada de unos y otros, de propios y extraños. Me dijo, jefe, el tiempo de Congo, porque ya me lo olvidé. Un minuto 24, señor. Uno, 24, hizo Congo, y ese es el tiempo a batir. Y ahora vienen los puños. Esta parte es complicada. Sí. Requiere cierta motricidad fina, pero lo hizo bien. Lo hizo casi, le diría, más rápido que Congo, que se trabó un poco en el puño. Bueno, ahí viene Fran nuevamente. El otro puño lo intenta el hombre de Venezuela. A ver si lo logra. Eran 24 segundos. Ahí está, sí, perfecto. Y ahí va por la corbata. Se acomoda la corbata, se tiene que ajustar. Se puso la corbata por arriba de la camisa, pero supongo que está... Es válido, señor. El sombrero, lo pongo ahí nuevamente. Y ahora sí, tiempo. Tiempo, 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 impecable. Impecable, la verdad, impecable. Y me gusta la sonrisa al final del juego. Claro, es como la de Clark Kent. Es como la película Batman, pero hecha aquí. Jefe, ¿cómo lo vio? Lo vemos en esta Ripley. Le damos la Ripley, por favor. A ver, a ver, a ver. Ahí hay que mirar el tiempo y es... ¿Cuál es el tiempo, jefe? Bien. Un minuto 15 segundos. 1.15, buen tiempo, entonces. Correcto, superó a Congo. Buen tiempo para Fran. 1.15, mientras preparamos la ropa. La van acomodando ahí. ¿Quién es el próximo? Sergio Selly. Sergio Selly. Última vez, Sergio, un minuto. Última vez que usó camisa y corbata Sergio Selly. En un 15. Hace poco. ¿Siguen haciendo eso de ir a colarse los cumpleaños de 15 con Matt? ¿Siguen haciendo eso? Sí, pero ahora hacemos presencia. Vos tenés que decir, no, a veces nos invitan. Eso sí, señores. ¿Qué dice la gente? Hashtag, no me pierdo combate. Hashtag, no me pierdo combate. Claro, es que en la final, terrible. Se me fue Fran, no le pude preguntar cuando usó corbata por última vez. Arranca, está todo listo. Sí, tenemos corbata, tenemos saco, tenemos camisa. A ver que esté bien la camisa. Sí, todo desabrochado. Perfecto, todo desabrochado también. Sí, señor, impecable todo. Esto es... Arranca Sergio Selly. 1'15". Hizo Fran. Correcto. Vamos a ver si puede mejorarlo. Carrera fashion. El muchacho DJ. Me enteré que pronto va a estar tocando en Córdoba. En realidad, tocando no, va a estar pasando música. De una discusión vieja. Pero va a estar en Córdoba, dentro de Córdoba. Sergio Selly. Alpajores. Algo va a tocar igual, señor. Alpajores. Sí, señor. Ahí viene. Avanza. Le cuesta el puño. A todos les cuesta el puño, jefe. Sí. Es una cosa que se les complica. Perfecto. Ahí está Sergio Selly. Hashtag no me pierdo combate. Hashtag no me pierdo combate. No, no. Es que nadie se lo quiere perder. Hoy ayer me volvieron locos, me bombardean, me preguntan cosas que yo no sé responder. Arroba Combate ARG. Ellos saben todo. Ahí está. Claro. Selly le falta la gorra. A él le venía mal la gorra del Liceo, ¿no? Se le nota todavía a veces la marca de la gorra. Ahí está Sergio Selly. Que queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Viene lento, ¿eh? Viene lento. Se nota que se quedaba dormido muchas veces. Le cuesta. No llega. Que sí, que no. Y claro, hay que ganar puntos porque el que pierda los juegos va derecha al teléfono. ¿Quién te dice? Nunca hay que confiarse. Está preparado tiempo. Tiempo insuficiente. Muy flojo. Muy flojo. No, no sé usar camisa. Se nota, se nota. Muy flojo Sergio Selly. Jefe quedó eliminado. Eliminado. Afuera, sáquese la camisa, déjela ahí. Y es el momento de Kevin. Acérquese a Kevin, por favor. Kevin, por favor. ¿Última vez que usó camisa y corbata? Un 15 también. ¿Hace cuánto? Hace seis meses. ¿Hace seis meses? ¿Cuántos años tenés vos? 22. 22 y te invita a cumpleaños 15. Una sobrina. Ah, una sobrina. Es punible eso, ¿eh? Es serio, es serio, es serio. Era la sobrina. Y ahí se puso para atrás entonces, Kevin. Esta camisa es un poco más grande, ¿no? Claro, Sergio usó esa otra. Los más granditos han estado. Tenemos saco, tenemos camisa. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Perfecto. Perfecto. 1'15 es el tiempo a batir, ¿verdad? Así es, señor. Bueno, aquí atrás tengo espectadores como nunca. Me imagino. Es lleno de gente. Están todos mirando. Nadie se lo quiere perder. Hashtag no me pierdo combate. Y ahora sí, esto es combate, combate. Ahí arranca, señores, Kevin. Tiene que hacer menos de un minuto 15. Vamos. Porque de lo contrario el punto será para Fran. 1'15 hizo Fran. A ver si lo puede superar, Kevin. Que no parece muy apurado, ¿eh? Y en este momento me dicen, jefe, que hay un trending topic, ¿verdad? Sí, señor. No me pierdo combates. Trending Topic. Espectacular. No me pierdo combate. Trending Topic en Argentina. Ahí se apura Kevin. Viene a paso firme, pero no parece tan rápido. No sé si es que le cuesta o si es que yo perdí el tiempo. A ver, señores. Serán estrategias, señor. La estrategia siempre es ganar. La estrategia que vale es ganar. Ahí arranca Kevin. Ahora está por los puños, que antes le costó a los otros muchachos. Claro, al ir corriendo, te vas moviendo. 1'15 hizo Fran. Lo podrá superar Kevin. Vamos a verlo. Si no lo logra, el punto será para Fran. Y entonces tendremos un triple empate, ¿verdad, jefe? Claro, señor. Atenta a la mirada de sus competidores. 10 segundos. 10 segundos y le faltan 3 prendas. Está complicada la cosa, ¿eh? Sonríe. Y saluda. Abandona. Outside. Abandonó Kevin. Y entonces, jefe. Este punto es para Fran. Punto para Fran. Y de este modo estamos. Un punto para Fran. Un punto para Kevin. Un punto para Congo. Correcto. Un punto para Fran. Un punto para Fran.